Música Llega al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Quédate que la noche es sin ti Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Hasta luego echas suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con B-SAI-B Salirá las amigas del party y ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Jugué en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Y hablábamos justamente Lucho que era un fin de semana especial en este programa ¿Por qué? Porque Unión se ponía el día con Lanús Claro, partido pendiente de la fecha 14 Que fue suspendido en su momento por la famosa canaleta Que se prendió en lo alto de la Platea Sur Bueno, el equipo de Méndez llegaba entonado Cuatro encuentros sin conocer la derrota Enfrente este Lanús de Fran Darío Cudelca Y nos vamos a ocupar de lo que pasó en la tarde de este sábado Allí en el Estadio 15 de Abril Con el partido entre el Tate y el Granate Las imágenes del 15 de Abril Una tarde sola espectacular La gente de Unión con expectativa para lograr este partido Que lo ponía a Unión en igualdad de condiciones de partidos jugados Obviamente con un Lanús que viene peleando arriba Y un Unión que quería sumar para seguir despegándose de las últimas posiciones La vuelta en este caso de Moyano al equipo titular en lugar de Mele Recordando que Mele está convocado por Marcelo Bielsa Y no volvería a jugar en Unión ya que seguiría su carrera En el fútbol colombiano o en el fútbol español Ahí estaba la imagen de Moyano Fran Cudelca, otro hombre histórico de Unión Ahora en el banco de Lanús El arbitraje del polémico siempre que había estado suspendido Un par de partidos, Fernando Espinosa Se ponía en movimiento el equipo En este caso de Lanús en el sur Unión que iba a buscar Un Unión que obviamente con Lunadiale Con Roldán, con Machuca, con Domina Que iban a tratar de meterle presión en el arranque partido El centro de Vera Y el hombre, en este caso el arquero de Lanús Lucas Acosta que contiene con tranquilidad Otra contra Unión Va por afuera Domina Luna Diale que la para No la domina bien Y en el remate cruzado en la línea Braguieri salva a Lanús Era Unión mejor Fíjense, siete minutos acá El problema cuando uno no controla bien Luna Diale se viese controlado bien Este buen pase Primero a tres dedos Fíjense, el control se le va un poquito larga Y en el cruce salvador de Braguieri Unión no lograba justamente el arranque del partido Y va a venir esta jugada Fíjense Pelotazo Ahí aparece Machuca Imanol solo Domina Zurdazo Gol Gol que parece Y lamentablemente hay que ir al bar Trazaron las líneas Y estas líneas tan finitas Que marcaron finalmente Vaya la redundancia Que fue upside y no fue gol Fíjense Realmente Estas son las cosas del fútbol Que no se comprenden Lo sufrió En el otro partido Colón frente a Estudiantes Ahora Unión frente a Lanús Ya le había pasado también a Newell contra Unión Son esos upside que realmente son incomprensibles Tiene que haber obviamente otro tipo de manera de dirimir esto Porque si no se anulan goles En donde cuál es la diferencia Qué es lo que puede sacar de ventaja un jugador en esa posición Fíjense está corriendo en igualdad de condiciones con los dos defensores de Lanús Estamos hablando de un milímetro Le sacan la explosión Le sacan el gol al fútbol de algo que no gusta Seguía buscando Unión El manotazo acá De vera que se mandaba Realmente muy buen partido Unión en el primer tiempo La amarilla de Spinoza El centro que fue más que centro Un tiro al arco Apareció justamente la mano salvadora Del arquerito Lucas Acosta Y Unión que seguía buscando Pero el gol hasta ahora se lo envía negando Siguió buscando Otra vez el desborde por afuera Va a venir el centro atrás Y la va a empalmar como viene Qué derechazo Metió justamente Enzo Roldán La pelota se fue arriba del travesaño Unión que demostró Que fue más que este pobre Lanús Que si bien tuvo alguna baja Como dijo después en la conferencia de prensa Fran Darío Kudelka Me parece que dejó muy poco Por lo menos en el primer tiempo Un cabezazo En este caso de De La Vega No aparecía De La Vega No aparecía Leandro Díaz No aparecía Orozco Y se venía el segundo tiempo En donde íbamos a tener Las emociones de este partido Un Unión que iba a seguir buscando Que iba tratando de llegar Sin embargo esta jugada de Lanús Casi en los primeros minutos De La Vega No puede dominar bien la pelota Llega a la cobertura justa El hombre Varios hombres de Unión Y finalmente no pasa nada Y acá Machuca Sigue Machuca con la pelota El centro Y aparece justamente El arquerito Acosta para dominar la pelota Buscaba Unión Y lo iba a encontrar La pelota de Lunadiale Va para Machuca El pase para Machuca Machuca que llega Y me parece que cuando la toca Suave el primer palo Cuando parecía tener Todo controlado Lucas Acosta Le pasa la pelota De caño Entre las piernas Y Unión Que a los 15 del segundo tiempo Se ponía 1 a 0 Y se ponía a ganar este partido Perfectamente habilitado Creo que ahí se confunde Le pega en una de las piernas También con la complicidad De Acosta Machuca Ponía el 1 a 0 Y levantaba realmente el 15 de abril Con lo que iba a ser Una nueva victoria de Unión Que lograba En caso de concretarla Cuatro victorias En los últimos cinco partidos Iba a buscar Unión También de contra Otra vez Machuca Lejos Siempre el hombre más peligroso Que tiene el equipo Del Gasego Méndez Machuca 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 Sigue La abre para la derecha Aparece justamente El pelotazo Cruzado Y la pelota que se va Un poco desviada Insinuaba más Unión Pero también Lanús Lo iba a buscar Toque de primera Aguanta Díaz Nuevamente para Belmonte El centro de Belmonte La peinan Y aparece ¿Quién? Solo En el segundo palo El hombre de Unión Que tiene el pase En su poder En este caso A préstamo Lanús En este caso Trojanqui Franco Trojanqui Con este zurdazo Cruzado Seco Somete A Moyano Y pone la igualdad En el partido Repetimos El hombre que tiene El pase Que es de Unión Que juega préstamo Y que obviamente Pide perdón Y no lo festeja Cuando iban 23 minutos Del segundo tiempo Empate Unión lo iba a buscar Lanús también Buscaba a Lunadiale Ahí le gana con el cuerpo Pasa por la izquierda En este caso Domi Le va a venir el centro El centro A las manos Una masita Que con tranquilidad Ahora sí Lucas Acosta Controló Unión que iba a tener Alguna llegada más Como en esta jugada Otra vez para afuera En este caso Unradiale No puede controlar bien Se mete machuca Va a venir el centro El centro La saca el arquero Y el cabezazo Increíble Que en este caso Que no puede concretar El hombre de Unión Una jugada de esas Que casi siempre Termina En lo que uno conoce Y piensa Como bien decía Jerometa De cabeza Se pierde un gol Increíble La tenía que cruzar Se le fue afuera Estuvo cerca En el final Unión Con este cabezazo De romper lo que era El 1-1 La gente de Unión Obviamente en la tribuna No podía creer Y de última también Fíjese 46 minutos y medio La contra Mal parado Lanús Va para la derecha Va para Machuca Por afuera viene Senón Ahí también pasó Castrillón Va a venir el centro El castrillón Y el cabezazo Salvador De Diego Bragueri Final del partido Empató 1-1 Unión Ganó un punto Y de a poco Empieza a despegar Del fondo Y obviamente Terminó el partido Y se esperaba La palabra del técnico Lucho Si, nos quedamos Con el testimonio Del entrenador El gallego Sebastián Méndez Quien tomó la palabra En conferencia de prensa Después de lo que fue El encuentro Entre Unión Frente Lanús Sobre todo en el primer tiempo El equipo Jugó muy bien Jugó bien Jugó bien con la pelota Y presionó bien Ante un rival A mí Tener muy bueno Con mucho poder de fuego Y Bueno Después que nos pusimos ventaja Estábamos quedando muy largo Hace un tiempo Estábamos quedando muy largo Y por eso Las variantes Rápidas Para tratar de acortar el equipo Sabiendo que ellos Nos iban a poner Gente Gente ofensiva Y La bronca De que cuando nos salió Estamos con 10 Estaba todavía afuera Y justo la presión Cae donde tiene que estar En el disco Así que Bueno Queda esa bronca Porque me parece que El merecimiento Y esto no El resultado No es un merecimiento Pero me parece Que habíamos hecho Todo el gasto Y que No necesitamos más O entiendo Que teníamos que haber llegado A este punto Pero bueno Algunas veces Yo digo que los cambios Algunas veces Acertamos Y otras veces no Y después Cuando revisimos el partido En el caso de que me haya equivocado Se ve responsable Para mí no hay mucha vuelta Cuando uno hace modificaciones Se la juega Y bueno No pasa por quien entra Por quien sale Sino porque Algunas veces El partido se da así Algunas veces Hacemos un cambio Y le entiendas a un gol Y algunas veces No puede hacer la diferencia Esto pasa Pero más allá de eso Vuelvo a confirmar Y a pensar Que Vivión está creciendo Como equipo Y que somos un equipo duro Sobre todo En el primer tiempo Lo mostramos Y entiendo Que no teníamos que haber ido Al descanso En ventaja Pero bueno En frente también Tenemos un equipo Complicado Bueno Vuelvo a decir Como Como Dijente A priori No hubo un equipo Con mucho fuego En ataques Con buenos delanteros Y creo que Que hoy Lo bloqueamos Y el primer tiempo No tuvieron chances Y tampoco tuvieron muchas chances En segunda Pero Pero esa que les quedó Les quedó Muy clara Era muy clara Bueno Que mentalmente Fue un empate Y nos duele Y nos duele Nos duele Porque queríamos ganarlo Y creo que con el envión Que traíamos Era un partido Para ganar Yo creo que Están todos disponibles Nos falta Nos falta Para la paridad Siempre Nos va a faltar Porque siempre Porque siempre Hay detalles El partido Completo O un partido Bien hecho Hubiese sido Llevamos la victoria Entonces No pudimos sostenerlo En sí Creo que Hemos mejorado Muchísimo Partido Y vamos Dando pasos Pasos grandes Y en eso Estamos bien Y sí Me parece Que el equipo Se brinda Y tiene Cuando no tiene La pelota Corre muchísimo Para recuperarla Y cuando la tenemos Estamos jugando Mucho más De lo que lo hacíamos En los primeros partidos Con este dibujo táctico Inclusive Y tenemos variantes Y bueno Vamos probando Pero bueno Obviamente Queda el sabor amargo Del empate Fabi Del testimonio De Sebastián Méndez Nos vamos a quedar Ahora con la palabra También de los jugadores Que hablaron después De lo que fue el fútbol Exactamente Y si hablamos Obviamente De los jugadores Queríamos ver Y escuchar Qué decían Después de este encuentro Que se disputó En el 15 de abril Distribuidoras San Roque Ventas de materias primas Para panaderías Confiterías Dietéticas E industrias gastronómicas En general Casa Central Ruta 11 Kilómetro 456 Frente al aeropuerto En Saúl Ceviejo Por cómo se dio el resultado Me parece que se nos escapan dos Porque íbamos de ventaja Pero como venimos nosotros En la situación que venimos Me parece que ganamos un punto Suma Sumamos Que es importante Es una fecha Donde nadie jugaba Y nosotros sumamos Un puntito más Que es muy importante Para nuestra lucha Que es intentar salir de abajo En el primer tiempo Jugaron mucho por la derecha Después también apareció Por algún momento Machuca tirándose A ese lugar Da la sensación De que justo llega La jugada del empate Cuando además lo tienen A ver afuera Cuando estaban por uno menos Y termina en la izquierda Del ataque del anuncio Sí, es como decís La verdad que el lugar Que queda libre Y justo viene el gol Por ahí Es una desatención nuestra Que tenemos que corregir Pero bueno Hay que estar tranquilos Que venimos en crecimiento Venimos de cinco partidos Sin derrota Que es muy importante En este fútbol argentino Que es muy parejo Y la verdad Que tenemos que seguir trabajando Seguir trabajando Para poder seguir creciendo Seguir sumando puntos Y nada Hay que todos juntos Vamos a ver este feo momento Destaca mucho ustedes Lo de los cinco partidos Porque la verdad Que el momento era Preocupante y complicado Han cambiado La tendencia Incluso Desde la muestra anímica Del equipo Me parece Desde el entretiempo En Mendoza Con Godoy Cruz Más allá de que en el medio Está la derrota con Sarmiento Se vio un equipo Más agresivo Dentro de la cancha Sí, sin duda Es la idea Lo trabajamos Son méritos Méritos al esfuerzo Mérito al trabajo Mérito al salir adelante Que no es fácil En situaciones adversas En el fútbol Hoy hay otros equipos Que también lo están viviendo Pero van a tener que tener La tranquilidad Para salir adelante Confiar en el grupo Confiar en cada uno Y la única manera De salir es todos juntos Todos tirando para el mismo lado Que es la única forma Que conocemos Junto al trabajo De poder salir adelante Bueno Y uno de los temas De la semana Fue evidentemente El tema De la requer de unión De Mene El uruguayo Que finalmente se va Parece que jugó Su último partido Lucho Frente a Nubes Claro Ahora está con la selección De Uruguay Recordemos Se perdió el encuentro De ayer Contra Lanús Pero la historia Parece ser que Santiago Mele No va a atajar más En unión Su destino Podría estar En Colombia Pero apareció También en estas últimas horas Un interés Del fútbol español Vamos a ver imágenes De distintas atajadas De Mele Con el buzo Rojiblanco Para contar Acerca de su situación Con Red Secomat Tu obra Tiene un gran final Materiales De construcción En seco Distribuidor oficial Durlock Steel framing Drywall Asesoramiento Y entrega En obra Red Secomat Construyamos simple Bueno Muy bien Santiago Mele Un jugador Que obviamente Llegó Se ganó un lugar Pero se sabía Dice el Lucho Que en la renegociación De este mes De enero De este año En la vuelta De Mele Forzada Cuando ya parecía Que no volvía Porque Unión No había pagado nada Se sabía Que Unión Tuvo que firmar Cláusulas Que lo podía liberar Como finalmente Está pasando Claro ¿Cuál era La historia? Mele se queda Recordemos que Unión Fabi está inhibido Por Plaza Colonia Por no pagar El primer préstamo De Santiago Mele Y parecía raro Que en el verano Vuelva a renovarse Otro préstamo Se queda Para atajar Toda esta temporada Pero con una ventana De salida Ahora a mitad de año Pero con la posibilidad También para Unión De igualar Esa oferta Bueno ya Unión No pudo igualar Ni la oferta Que había hecho El club colombiano El Junior Que ofertó 250 mil dólares Por el préstamo De Santiago Mele Unión dijo Mirá No pudimos pagar Lo primero No lo compramos El año pasado En 700 mil dólares Mucho menos Vamos a pagar Esta cifra Entonces parecía Que ya estaba Que Mele Y va a ser Nuevo jugador El viejo continente Porque se maneja En otro dinero La realidad Es que Mele Habría Por el que sigue Así En un 99% Guardamos un por ciento Porque este es fútbol Jugado Sus últimos 90 minutos Comarquero Y un frente a Juventus Claro Está todavía La expectativa Que pueda llegar A atajar El otro fin de semana Frente Independiente Pero es algo Que parece Muy difícil Bueno La realidad La situación De Santiago Mele Hoy en Unión Atajando también Con la selección uruguaya Pero con destino O en Colombia O en el fútbol de España Momento de una nueva pausa Y obviamente Nos vamos con la imagen De lo que fue La entrega De la camiseta De Enzo Roldán Claro Porque cumplimos Con la gente de Unión En este caso Una chica Que se llevó La número 8 De Enzo Roldán Estamos viendo En imágenes Precisamente Cuando pasó A retirar Su premio Y para esta semana Atención Hinchas de Colón Porque tenemos Un premio especial Volvemos con las imágenes A ver Que viene ahí Ahí está La camiseta Fijate vos Delimitado Sí Ya lo vimos En primer bloque Facundo Garcés Firmada Autografiada Justamente Ahí en la parte de atrás Acá está la firma De Facundo Garcés La camiseta Del hombre de gol Que salvó Frente de estudiantes También Y obviamente Te metés Rápidamente Ahí abajo En el QR De la pantalla Te vas al internet Arroba en el área TV Y ya participás Para esta Camiseta De Facundo Garcés Nos vamos a ir a la pausa En el próximo bloque Prometemos hablar De la actualidad de Colón De cuando se puede llegar A jugar el partido Contra Rosario Central Y también vamos a venir Con todo el segmento De la Liga Santa Fe La nueva generación En entretenimiento Llegó a Casino Santa Fe Juegos increíbles Con teclados táctiles Pantallas gigantes 4K Y sonido envolvente Sorteos Desafíos Y shows Para que vivas La emoción En cada visita La nueva generación Está en Casino Santa Fe ¿Necesitas renovar Tu negocio? Asesoramiento Y ejecución En nuevos comercios Walter Varas Instalaciones comerciales Alcun Huh H3 H3 Em Teclados De El 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 Em ¡Gracias!